Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Mi madre, toda de negro, sin cons y no está llorando Mi madre que nunca toma como un loco está tomando Mi madrecita querida, un rosa no está rizando No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda, la que toques de mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un cajón Seguido por mucha gente No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate 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 Si me quiera muy alegre Al que me van a enterrar También cuando yo me muera Así me van a llevar Ese es mi último deseo No se les vaya a olvidar Y a retocar las campanas Sin tu ganas y de llorar Sin conocer al mundo Que me van a hacer juntar Esta horrible pesadilla Yo quisiera despertar Por fin abriré el cajón Y no creo que estoy viendo Ese es mi cuerpo y así El que se están despidiendo Como pelea mi familia Mi deseo me están cumpliendo Música Música